Buenas tardes. Circula en redes sociales un video sobre unas papeletas encontradas en el aula de una escuela. Hemos podido no solamente tomar posesión de esas papeletas gracias al ciudadano que las encontró, sino también identificar a qué junta receptora de votos pertenecen. Pertenecen a la 2.660 y hemos podido verificar que en esa junta receptora de votos había fiscalización de los dos partidos, del Partido Acción Ciudadana y del Partido Restauración Nacional. No recibimos de esa junta ni de ninguna otra del país denuncia alguna de anomalía a lo largo del día por parte de los fiscales partidarios. Eso nos da tranquilidad. También nos da tranquilidad el saber que el proceso de conteo realizado en las juntas receptoras de votos arroja un resultado provisional y que para eso existe en nuestra legislación el escrutinio definitivo a cargo de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, con funcionarios especializados aquí en nuestra sede central, con vigilancia de los fiscales partidarios de la prensa y en realidad de todo el mundo a través de nuestro canal de YouTube. Es decir, esa mesa va a ser abierta cuando le corresponda y se va a revisar todo el material, se va a revisar que venga completo y se van a revisar las sumatorias de los votos asignados a un candidato y a otro. Será en ese momento en el que podamos corroborar qué fue lo que pasó, pero para tranquilidad de la ciudadanía hay que decir que no es la primera vez que ha pasado en el pasado que en el trabajo de la Junta Receptora de Votos en la noche de la elección, después de una larga jornada de trabajo, puede ocurrir el error humano de que se contabilicen las papeletas, pero no se envíen, no se metan en el sobre y no se envíen a la sede del Tribunal Supremo de Elecciones. Es algo excepcional, pero repito, ha ocurrido. Y precisamente para dar garantía de confiabilidad y de pureza del sufragio es que existen otros métodos de verificación de la regularidad del trabajo de la Junta Receptora de Votos que ha sido excelente. Los invito, porque además en nuestro sitio web tse.go.cr están colgadas las certificaciones con los resultados de cada mesa de votación y está el de esa Junta Receptora de Votos específicamente, la 2660, firmada por los miembros de mesa, firmada por los fiscales de los dos partidos políticos y con el resultado que además es consistente. Quedríamos hacer esta comunicación para tranquilidad a la ciudadanía, independientemente de la amplia atención de prensa que ya estamos haciendo para aclarar cualquier duda que exista sobre el particular.